¡Suscríbete! Pero estando aquí a los secuestraros, por la deuda de 30 millones, que dejó al fallecer su cuñado, pues el perro no acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero para la mafia de nada, porque el hombre valía una fortuna, grandes jefe lo necesitaba. Música Se enteró del problema Carrillo, ya Colombia pasó a una persona, localízame ese desgraciado, quiero el nombre con toda su historia. Te puedo comunicar conmigo, puede ser alguien de nuestra zona. Era un socio de gran importancia, dicho y hecho, salió conocido. Yo respondo por el niño de oro, dijo el gran sinaloense tranquilo. Ay, me apundas los 30 millones, a la cuenta que tienes conmigo. Música No señor, son una parte de las cuentas, su paisano me paga o lo mato. Música Mire, socio, le advierto una cosa, cien de ustedes haremos pedazos, por cada mexicano que mate. Cien por uno será nuestro trato, por ahí dicen que ya no hay problemas, el rescate volvió de inmediato. Música 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 Música